Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6, estamos en la Liga Master, hoy toca fichar, toca fichar, a ver, esta bolsa, ahí, perfecto, que pares ya, ahí está, hoy toca fichar y vamos a intentar fichar bien, fichar mucho, fichar con criterio y fichar a 3 jugadores que me habéis pedido vosotros con más ímpetu, que son, por este orden, Forlan, Loni y Estekelenburg, son los más votados, ¿vale? Son los que más votos han recibido, así que vamos a intentar fichar a los 3, bueno, de margen, nosotros tenemos 39.553 de fondos y de sueldo tenemos 12.237, es decir, tenemos unos 27.000, un poquito más, de margen, está bastante bien, cosas que necesitamos, bueno, pues nos vamos a alineación rápido y os lo muestro, yo creo que un central necesitamos, al menos un lateral también, es decir, serían 2, un portero serían 3, un jugador para el medio campo 4 y al menos uno para delantera, con 5, 6 fichajes yo creo que me conforma, así que vamos allá y vamos a por ello, vamos a ir a la lista, el primero que me habéis pedido es Forlan, que está aquí además el primero, así que vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Ostias, sois de pico fino, ¿eh? Caro bastante. Vamos a probar con 12.000 y vamos a probar con, así, la cifra, pues así mismo, a ver qué, a ver cómo lo voy a formar. Por cierto, me he acordado de una cosa que puede estar muy bien, que es que, fijaos, si yo le doy, por ejemplo, vea, Loni, que es uno de los que me habéis pedido, fijaos que pone abrir negociaciones de intercambio. Vamos a probar con Loni, porque tengo un recuerdo de que esto puede funcionar, ¿eh? Así que, no sé, tampoco sé muy bien cómo funciona, le vamos a dar, por ejemplo, a un jugador que no necesite, o en principio, Yoga, pues mucho no va a jugar, ¿no? Vamos a dar a Yoga, por ejemplo, a ver, ¿cómo es esto? Vale, Yoga está, mira, abajo lo pone, está valorado en 4.356. Ah, vale, vale, mira, y de transferencia me pone 408, es decir, la diferencia que hay entre la valoración que tiene Yoga y lo que cuesta Loni. Voy a aumentar, vamos a poner, vamos a poner 1500, porque, total, quiero decir, si yo doy a Yoga, un jugador que no utilizo, y pago 1500 por Loni, a mí me viene bien. Basta, vamos a poner bastante, así, solicitamos, vamos, hemos hecho oferta por Loni, por Loni, el otro es este Kellenburg, que debería estar abajo del todo porque lo añadí al final, efectivamente, vale. Bueno, este no puedo hacer intercambio porque no tiene equipo, y, a ver, 6.500, por ejemplo, 5 años, y 6.75, imagino que pedirá bastante este Kellenburg, vale, también este Kellenburg. A ver, Dagar, hostia, Dagar, chaval, este no me lo habéis pedido, pero este es cojonudo, ¿no? Lateral, hostia, chaval, vamos a intentar intercambio con este, sí, 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 a ver qué pasa, a ver si hay suerte, oye. Para ver si funciona también, ¿no? Pero es que sí que tengo recuerdo. Gina, vamos a dar a Gina, es que es muchísimo mejor Dagaka, tío, o sea, no hay color, y solo, están prácticamente igual de valorados, ¿eh? No sé si es joven Dagaka o no, vamos a dar 1.500 también, es que me parecería muy barato. Y vamos a dar 575, ¿va? Así, 3 años, vamos a poner 4, y solicitamos, venga, vamos a empezar así, vamos a empezar así, y vamos con la primera, ronda de negociaciones. Vale, Ibarov firmado, vale, son... ¡Oh, vamos, 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 vamos! Vale, Ibarov será renovación, estrés menos renovación, Castor renovación, Loni fichado, este Kellenburg fichado, Dagaka fichado, pero vaya ronda. Vale, Lothar y Forlán nos han rechazado, y tenemos ofertas por De Guzmán, bueno, en principio, a no ser que sean ofertones, no tengo ganas de vender a De Guzmán, vamos, pero ninguna gana. Parece un jugador básico, a ver, 5.291, aquí me ofrecen a Jarosic, que está bolagrando en 9.000, ¿eh? Hostias. Y además me ofrecen 624, sí, pero fijaos Jarosic, cobra 300 más, al final yo recibo 600, no, 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 yo me quedo con De Guzmán, es que no quiero, que va, y 5.200, nada, nada, nada. Vale, a ver si tenemos Iburset, nada, vale, vale, hostia, pues ha funcionado lo del intercambio bastante, joder, que 3 fichajes me he hecho, este Kellenburg, Dagaka y Loni, vale, pues he matado ya 2 pájaros de un tiro, o, sí, Loni y este Kellenburg, que son de los que más me pedíais, así que me queda Forlán. Bueno, vamos a intentar contratar a Forlán de nuevo, y luego si no, pues intentaré lo del intercambio, vamos a subir bastante, vamos a ponerle 15.000, y vamos a subirle también un poquito el dinerico, ¿no? Como es el que más me habéis pedido, pues vamos a forzar un poco la máquina, vale, ahí está Forlán, a ver, ¿qué más? Luego ya son cosas que me interesen a mí, porque es que, aquí está Lescott, por ejemplo, Lescott, a ver, a Don Corfo, lo que pasa es que Don Corfo cobra un poco, mira, 2 santos es baratillo, ¿eh? Y tiene 18 años, chaval, voy a jugar de media punta de Sede y de delantero centro, a por 2 santos de intercambio, tío, sí, 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 como si fuese, ¿cuál era Asmus, eh? ¿cuál era Asmus de intercambio? A ver, ¿a quién damos? Por alguien que verdaderamente no utilice, ¿no? Antes ha funcionado, pues puede ser en Yorgo o Heikori, tío, en principio en Yorgo tiene menos sitio, la verdad que en Yorgo fue uno de los primeros fichajes y poco ha jugado. Vale, pues vamos a ofrecer, vamos a ofrecer bastante, así, ¿hoy estoy de 9? Sí, 4 añitos y 590, vale, a ver si contratamos a 2 santos, tío, sería tremendo, vale, a ver, más, voy a intentar otra oferta más de estas, ¿no? Mira, Guarín, tío, es que Guarín es bastante económico, pasa que igual me viene alguien más mejor para la defensa, sí, yo creo que sí, ¿eh? Drame, puede ser, Drame, que muchos me lo habéis recomendado, pasa que tiene 22 años, tampoco es tan bueno. Matié, Matié, Matié lo pasado es un poco más caro, ¿eh? Hostia, mira Pepón, tío, Pepón, con 24, ¡ojo! ¿De qué puedes jugar Pepón? De central y lateral, a por Pepón, intercambio, sí, sí, sí. Y aquí, pues, podemos meter a Balení, por ejemplo, podemos meter a Balení, porque si nos traemos a Pepón, sí, 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 nos sobra a Balení, vamos, por todos lados. Joder, están casi igual de valorados, tío. Venga, vamos a poner 1792, por ejemplo, salario, habrá que untarle a Pepe, 3 añitos, venga, vamos a probar, venga, vamos con esta ronda. Hostia, sí, 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 esto puede estar muy bien, ¿eh? No, me rechazan todos, tío, y no hay ofertas, qué pena. Bueno, voy a controlar un poquito el tema de salario, vale, voy sobrado, tengo un margen de unos 16.700, así que hay margen, ¿eh? Hay margen. Bueno, pues vamos a intentar con intercambio a Forlan, porque ya gastar más de 15.000 me parece un poco burrada. Me imagino que habrá que dar a alguien bueno. Vamos a probar por Luis Árez, vamos a hacer uruguayo por uruguayo, a ver qué pasa. Claro, aquí tengo que dar bastante más pasta. Recuerdo que tengo 17.000 de margen, vamos a dar 6.000... Vamos a dar 7.500, va, que es que me habéis pedido a Forlan y os lo debo. Y vamos a pagarle 1.250, a ver qué pasa. Es que más ya, se me complica un poco, ¿eh? 5 años, vamos a bajar a 4, a ver si eso es la clave. Solicitamos. Voy a por Giovanni dos Santos, que es que esto ya se me ha metido entre ceja y ceja. Y vamos a dar a Burset, en este caso. Vale. Y vamos a dar 2.500. Tiro la casa por la ventana, ¿eh? Porque quiero a dos Santos. 4 añitos y... Te voy a dar 600, majo, a ver si te vienes ya. Vale. Y luego vamos a ir a por Pepe, que también, me parece que me puede venir muy bien. Y yo creo que Pepe... A ver, es que me parece valer ni una buena oferta. Vamos a dar a Stremer, a ver qué pasa. Vale, vale. 1.900, vamos a dar 2.500 también por él. Y vamos a ponerle 699. Es mucho, pero bueno, me interesa mucho. Venga, otra ronda más. A ver cómo va del calendario. Vale, tenemos mucho margen todavía. Le damos. Vamos a ver. Vale, firmado. Mierda. Puta ilusión y es lota renovado, tío. Qué asco. Ni Forlán, ni Dos Santos, ni Pepe. Ninguno, ¿eh? Nuevas ofertas por The Guzmán. No quiero ninguna. Uff. Hostia, me está costando mucho. Voy a intentarlo de nuevo con... Con Luis Suárez. Y voy a ofrecer un poquito más por Forlán. Si no ven así, pues ya... No sé muy bien. 8.592. 1.350. Y 1.350, ¿va? Así. 5 años. Es que yo creo que es mucho, ¿eh? Vale. Volvemos a por Dos Santos. A ver, tío. Vamos a ver. Pensemos. Si antes hemos ofrecido... ¿A quién le puede ir bien? Aquí a Dos Santos. Vamos a poner a Angiorgo, tío. Vamos a poner a Angiorgo. Y vamos a dar bastante de nuevo. Vamos a dar 3.000 por él. No sé si esto influirá mucho. A lo mejor lo que le interesa es que le pague más al cabronazo. 6.99 te voy a dar. O sea, te voy a untar bien, ¿eh? Vale. Y vamos a dejarlo así. Le estoy dando 3.000 extra. Y volvemos a intentar con Pepe. La última. Si no fichamos a Pepe, pues cambiaremos. Y iremos un poco por un perfil un poquito más bajo. Hey Corey. No sé. Vamos a dar a Hey Corey. A ver qué pasa. Vale. 1.500. Vamos a dar 2.500. Y te untamos, Pepe. Te unto. Te unto majo. Así. Solicitamos. Venga. Otra ronda. Hostia, espérate. Espérate. De margen. Tengo 16.000. Es decir, 8.000. Al límite, ¿eh? Al límite. Así que si hago estos 3 fichajes me parece que ya me quedo aquí. Vale. Fichamos a Giovanni. Vale. Fichamos a Giovanni dos Santos. Sí, señor. Perfecto. Forlán y Pepe rechazados. Bueno, pues Forlán y Pepe. Yo voy a seguir intentando a Forlán, ¿está claro? Ahora a ver el margen que tenemos es de unos 13.000. 13.396. Voy a seguir intentando a Forlán porque es el que más me habéis pedido. Pero a Pepe lo vamos a dejar un poquito ya tranquilo. No, espérate. Es que ya que tengo los intercambios, pues parece que por Luis Suárez no quiere. Pues vamos a meter a Burset, yo que sé. No sé. Sí. Como lo menos vale lo mismo. 8.999. Es que, joder. Y así no es mucho. Quizás sea ya más el sueldo. Vamos a poner 1.500. Vamos a poner 1.600. Estás muy loco Forlán, ¿eh? Te lo digo ya. Y, bueno, pues no ha querido venir Pepe. Está Drame. Por ejemplo, está Matiel. Lo que va a ser que Matiel cobra más. Y si no, está este señor que puede jugar de central. Y puede ser bastante bien. Tiene una buena resistencia. Venga, vamos a por este chaval. Vamos a dar, pues, a Balenio o a Estremer. En principio prefiero dar a Estremer. A ver si cuela. Uy, si cuela. No, puta madre. Vamos a dar 2.200. No nos vamos a pasar. 629. Tres años. Y nueva ronda. Venga. Vamos a ver qué sale. Si hay suerte. No, tío. Ni Forlán ni Onua. Otra oferta por The Goodman. Es que no quiero venderlo. A ver, vamos a alineación y ver lo que nos falta. Vale, lo que nos falta. A ver, en principio. A ver, aquí hemos fichado. Tenemos a Lonnie. Que lo podemos meter por... O aquí, o Mika Richard. Bueno, puede jugar de lateral. Bueno, pues por Nats, sí. Vale. Rui Patricio meteríamos a este Kelembur, ¿no? Que lo tenemos aquí. Sí, hostia. Sin duda. Dagaka, que es lateral. Ojo, Dagaka este tío. Es lateral también. Por Dorado. Por Dorado. O sea, fijaos qué defensa me queda. Es que es brutal. Tremendo. Y tenemos también a... ¿A quién teníamos más? He fichado a alguien más, ¿no? A Dos Santos. A Giovanni Dos Santos. Perfecto. Que lo vamos a convocar, por ejemplo, por Lothar. Y Dos Santos... Eh... Uvina... Pues por Sinama con gol. Bueno, pueden jugar cualquiera de los dos, ¿eh? Oye, vaya fichajes, tío. Vaya fichajes. Mark, hombre, tienes que ir convocado sí o sí. Eh... Sí, pues fijaos. Y qué banquillo. Sinama, Luis Suárez, Elía, Mark, Alain Traoré de Guzmán, Dorado Ruskin, Lieberman Hatch y Rui Patricio. ¿Qué nos falta? A ver, eh... Suplentes para centrales. Suplentes para centrales. Tenemos a Lieberman, que... Nada. Tenemos a... ¿Quién tenemos más? A Stremer y Valení. No son muy buenos suplentes. Lo que pasa es que sí que tengo más suplentes para... Para laterales. Y los que juegan de lateral pueden jugar de centrales. ¿Veis? Loni puede jugar aquí. Y Dakaka puede jugar ahí también. Pero sí es verdad que me falta alguien por ahí. Y un volante. Así que... Objetivo. ¿Vale? Objetivo Forland, como siempre. Y objetivo también un volante. Vamos a intentar ya las últimas veces por Forland. Es que no sé quién dar ya. No ha querido a nadie... Yo qué sé. Por probar a Castolo, tío. Yo qué sé. Es que otro... Sí. Vamos a dar a... Vamos a probar con Castolo. Yo qué sé. A lo mejor le viene mejor. Vale. Y vamos a dar... 9.000. No voy a dar más. De verdad. Es que no puedo dar más. Y sueldo... Es que tampoco puedo dar mucho más. 1.750. Porque es que si no me quedo pelado. ¿Vale? Así que gastaría 9.000. Me quedaría unos 7.000, ¿eh? Y... Ese central. A ver. Ese central que estamos buscando. D'Agaka lo tenemos. Lo borramos de la lista. Y vamos a poner este. Que yo creo que puede ser una buena contratación. Yo creo que sí. Y podemos dar... Mismamente a Lieberman. ¿Dónde está Lieberman? No podemos... Vamos a dar a Stremmer. Sí. Vamos a dar a Stremmer. Y aquí... Vamos a ir fuertes, ¿eh? 3.500. Sí, sí. Es que lo necesito. Vamos. Básicamente lo necesito. Vale. Eh... Ojo. Ojo. Vamos a hacerlo así. Ojo. Uf. Vale. Solicitamos. Eh... ¿Qué más? Hemos pujado por Forlani y por Onua. Bueno. Vamos a hacerlo así. Porque es que quizá... ¿Cuánto queda? Sí. Venga. Y luego la última intentona. Vale. Firmado Onua. Vale. Firmado Onua. Vamos a armarlo. Onu. Y tenemos ofertas por Ruskin. Ofertas del Ramadi por Ruskin, tío. Forlani no quiere venir, chicos, ¿eh? Por más que lo he intentado... Tenemos una oferta por Ruskin del Ramadi, tío. A ver. Porque Ruskin no es imprescindible tampoco, ¿eh? Os voy a decir. Ostias. Vale. Me dan a Sol y 711. El Ajax... Perdón. El Madrid me ofrece 6800 por Ruskin, tío. En serio. Y aquí nos dan a D'Alessandro y 500. Y D'Alessandro es un pepino, pero tremendo, ¿eh? Con 26 años el tío aquí. Pero es que... A ver. Yo otro jugador no quiero. Es media punta D'Alessandro y... Tampoco, ¿no? No sé. 6800 me vienen muy bien. Y aquí Sol... Hombre, Sol. Si juega de... Yo creo que voy a aceptar el dinero, ¿eh? Sí, sí. Voy a vender a Ruskin, tío. Vamos a vender a Ruskin. Porque hemos fichado a Uno. Bueno, se despide uno de los clásicos. Lo vamos a vender. Sí, señor. Y nada más. Creo que es... Creo que es la última intentona. Porque cuando he hecho lo de las transferencias... Es como que este ya... O sea, esta es la última, verdaderamente. Creo, ¿eh? Así que vamos a ir a por todas, ¿vale? Vamos a mirar el margen. Tenemos de margen casi 10.000. Pero vamos a vender a Ruskin, si es cierto. Ahora, no podemos pasar de ahí. Así que... No sé si... Seguiré intentándolo con Forlan, que es el que más me habéis pedido. Pero es que no puedo. Quizá sea más coherente ficharme a otro que complete la plantilla. Y podría ser Warin, que es el volante que igual quiero, ¿eh? Que no he traído a ni uno. Es que arriba tengo a Park, a Sinama. Tengo a Dos Santos ahora. Tengo a Uina. Tengo a Mark. Ahí no tengo problemas. Así que vamos a por Warin. Vamos a por Freddy Warin. Y vamos a intentar vender o a colocar a Burset. ¿Vale? A ver qué pasa. Vale. Pues vamos a dar... Tenemos margen. Queremos a Freddy Warin. Vamos a dar 4.000. Sí. Y vamos a darle pasta. 600. Vale. Solicitamos. Perfecto. Y lo último que voy a hacer ya para intentar completar, que no sé si me dejará, es irme a algún jugador de estos que sean muy, muy baratos. Vamos a ponerlos como muy jóvenes. Sí, 17 años. Y a ver si acertamos con alguno que sea bastante bueno. O sea, interesante. Tugai. Tugai. Speed. A ver de qué puedes jugar Tugai. Bueno. Pues no es una posición que me interese mucho. A ver si encontramos alguno así interesante. Herrero. Cobras mucho tú. Mertens. 4.25. Sullivan. Venga. Vamos a traernos a Tugai. A ver si es un jugador interesante o no. Venga. Nos lo traemos. Bueno. Espero poder traérmelo. Pues cobra. Hostia. Cobra 500, ¿eh? No, no, no. Fuera, fuera. Vamos a ponerlo mejor así. Por salario. Por salario mejor. Sí, por salario mejor. Vale. Pues son todos jóvenes, sí. Pues perfecto. Por salario mejor. Porque quiero un jugador barato. Estabilidad. Resistencia muy poco. A ver a portero además. Portero ya no me interesan. Speed. Resistencia tiene 71. A ver alguien que tenga. Mira. Resistencia Monteanu. Pues no es muy bueno, la verdad. Pues no hay mucho. No me voy a traer a nadie. Mira. Ningún rookie. A tomar por saco. Me ofrecio 4.000, ¿no? Me quedarían de margen. Nada. No me arriesgo más. A ver si podemos traer a Warin para completar. Vamos a darle. Y firmamos a Warin. Vendemos a Rustin. Hostia, qué final. Perfecto. Bueno, yo creo que voy sobrado, ¿no? Perfectísimo. Nos sobran 12.600. Oye, qué pedazo de fichajes acabamos de hacer, ¿eh? Vamos. Yo voy a guardar. Perdonadme. Pero necesito guardar. Soy un clásico. Y lo vamos a poner aquí. Perfecto. Porque creo que he hecho unos fichajes buenísimos. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. Alineación. Vamos allá. A ver. Este Kelembur de portero. O aquí. Mika Richard Lurie de Agaka. Ya de Tureta. Tal, tal, tal. Vale. Y tenemos más fichajes, ¿eh? Tenemos a Onu. Que es lateral. Vale. En principio. En principio sería suplente. Pero es que además puede jugar de central. Es el suplente que yo quería. Es decir. De centrales ya tengo. Dos centrales buenos. Dos buenos centrales. Sí, señor. Luego tenemos dos laterales. Muy buenos los dos. Y que además, como veis, pueden jugar incluso de centrales. Vale. A eso le sumamos que tenemos de suplente a Onu. Que puede jugar de lateral y de central. Perfecto. Le añadimos también que tenemos a Dorado. A Nach. Es decir. Tenemos jugadores que pueden completar muy bien la plantilla. Luego tenemos a De Guzmán. Que puede entrar por Yaya Ture. Luego tenemos a Guarín. Ojo Guarín, ¿eh? Guarín que puede ser titular. Puede ser por Yaya Ture. Porque es mejor que Yaya Ture. Puede ser por Silva. Que yo creo que también es mejor. Y puede ser guardado. En principio. En principio. A quién quitar, ¿eh? Es que Silva. En principio el peor es Silva. Más o menos. El peor sería Silva o Yaya Ture. Lo que pasa es que Silva rinde mucho. Madre mía. Vamos a quitar. Vamos a quitar a Silva. Va a entrar Guarín, ¿eh? Ya lo siento. Vamos a cambiar ahí por guardado. Joder, chaval. Vaya equipo. Y luego. No sé si nos queda alguien más. Si he fichado a alguien más. No, 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 no. Fijaos. Fijaos que se quedan fuera. Bueno, a Marc lo vamos a convocar por... Por Castolo. Y a Luis Suárez en principio. Por alguien, ¿no? Luis Suárez por... Tenemos a Ibarov. Y a Rui Patricio. Pues por Ibarov. Que me sobra. Sí. Vaya pedazo de equipo. O sea, fijaos. El banquillo que tengo. Rui Patricio. El Tapado. Elía. Sinamá. Al entraor es Silva. De Guzmán. Nach. Y Dorado. Quizás sean los más flojos. Pero ya veis que pueden entrar. Onu. Lieberman. Y Suárez. Lieberman aquí pinta poquísimo. Tengo mucha gente atrás. Así que vamos a convocar... Alante también tengo bastante gente. A Heikori. Mira, se ha ganado la convocatoria. Vale. Perfecto. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Pedazo, pedazo de fichajes. Y nos vamos a ver ya en la siguiente temporada. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por los votos. Gracias por seguir dando apoyo a la serie. Como siempre, abajo de la izquierda tenéis el botón para suscribiros al canal. A la derecha en la dirección de Twitter. Y podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo. Si os gusta la serie. Si queréis más, peséis. Hasta la próxima. Chao.